Con la confianza que el gobierno de Perú depositó en Inclam y después de llegar a los lugares más aislados del Amazonas peruano para llevar agua potable a 65 zonas declaradas en emergencia sanitaria en Inclam seguimos yendo cada mes a todos y cada uno de estos lugares para entregar material de mantenimiento y repuestos Fue así como nos dimos cuenta que nuestras barcas viajaban con espacios libres y pensamos ¿qué podemos hacer con esto? Y se nos ocurrió que siendo Navidad podríamos transportar sonrisas Llenamos nuestras barcas de meriendas para poder celebrar la Navidad con los verdaderos protagonistas de nuestros proyectos Así, en vez de huecos vacíos, teníamos espacios llenos de posibilidades ¿Te imaginas cuántos huecos más podríamos llenar? En 2016, transportando sonrisas ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!